El segundo me pone, pero como alopo, con el como alopo, como alopo, como alopo me pone el segundo segundo Por favor Oh, bienvenido, bienvenido por un día, 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 por un día Y además, si escapais dentro, son los cuatro rincuentes de Perú Y esta modita va a ser la para formar y va a montarla Aquí en el show número uno de la FM, en subafilas, el show más grande Esto es el show de Galancha Adelante, por favor, Galanchita Y aplausos, por favor Un aplausito, ¿eh? Grillo, alegría ¿Qué opinas que ahora puedo ver a Lucecita? Un panorama, pero... Un panorama, pero totalmente... Prácticamente estamos hablando de lo que es un panorama, pero de la pinta nos hicieron Claro, pero ese malo de la pinta Y si quiero rebobinar Exactamente ¿Cómo haría? Ah, no, no, no Jalo una más, pues... No, no se puede No, no, no No se puede rebobinar Esto es como un celular nuevo, Galochito, de última tecnología No, pero no se puede rebobinar, ya les dije a los chicos No, no se puede rebobinar El sábado se han ido pensando Se han regresado a Estados Unidos pensando No, no se puede Hay varios que me han aflojado y dicen que no se puede ¿Estás seguro? No se puede, pues A ver, rebobina esto de acá No, no se puede Pero en todo caso puedes sacar otro si deseas Claro Y ahí mientras sacas otro otra vez Volver a poner Se te pasó tu enatro Volver a apuntar Ya pasó el enatro Murió el parto Fumaste tu cigarro y el bebito no nace Chacana, por el amor de Dios En un segundo presionas un botón La NASA sale un puente Fin del mundo Dios, cuánta alucinación Es una situación No es alucinación, es la verdad Todo puede pasar en un segundo, claro Es la verdad Es como cuando alguien te dice Oye, compadre, pucha, te chocaste el carro Ya no hay problema, pues lo vuelves a... Lo mandas a un taller Claro, la solución es fácil decirlo, pues Pero mientras va y llega, lo arreglan O no es así Toma su tiempo, toma su tiempo Oye, perdiste un familiar No importa, pedazo de otro hijo, pues Ah, no, no, no No es tan fácil como decirlo No es tan fácil, claro Que la gente de ese piense que la solución es hablarlo Y no es así Totalmente Pero con la boca todos seríamos de la NASA Claro, por ejemplo, ahorita ya quiero rebobinar Porque a mí me voy a centrar ¿Cómo hago? Entonces, tendría que poner acá el... En librería, por ejemplo Tendrías que poner librería Claro, y hasta que haga eso Y hasta que hago eso, hermano Ya el surf, ya me ganaron la competencia Me ganó ya Exactamente No, 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 no Mira, porque le pones stop y se borra la canción Pero, a ver, déjame ver si que yo te puedo dar una solución rápidamente No hay solución, Rincito, güey No hay solución, si no hay solución La abuela continúa Por favor, Calonchito La abuela continúa Pero permíteme que yo de repente te puedo... No, no hay solución Te puedo brindar una solución, Calonchito Por favor, a tu problema Por favor, que haces un con este tónico para los oxiuros, Calonchito Este tónico para los oxiuros, señora, oiga El original Entonces, una cucharita en la noche de la mañana Purito oxiuros, purito oxiuros Qué asco Con este tónico para los oxiuros, caballero Oiga, tengo la sangre de grado también, caballero La verdadera original, la que hace babita Oye, eso era dejo vacío arriba No, para que ya, para que todo... Completito, Pati No hay nada ahí, nada No, es que había... No, ese es el contador Contadorcito, la lapita Claro ¿Acá? Sí ¿El contador de qué? No, 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 contador de nada No, 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 güey Cuando os hará tu tantamandapio Claro, güey Tranquilo, Calonchito Son cosas hermosas de la vida Yo no sé si se escuchan el fin de semana Una porquería Puro bachecito de minisegundo Una basura Una basura de operada Una basura Hasta Pancho que se dedica Tuve que regresar y decirle hoy Opérame ese mano Es que creo que eso sucede cuando está en automática Opérame, trabajame, mano Una porquería, mano Me he querido suicidar el fin de semana Ese problema que a veces uno sufre por... Por algo que no te... O sea, te debería importar Pero sufre más de la cuenta Y quisiera... En ese sentido Lo envidio a Renzo Sobre todo el aire, mano Sobre todo el aire Por amor, Dios No, es que yo lo envío a... Pero si fuera el aire Entonces Renzo es muy relajado Sí, sí, soy muy relajado Pero mejor... Pero no, no sufre No te duele, mano No, no me duele Pero vamos con diversión, Calonchito Es que no vamos con la denuncia Porque yo creo que la diversión Es lo que está mandando Con todo respeto Con todo respeto, ¿eh? Es que yo creo que lo de la diversión Es lo que está mandando, Calonchito Vas a disculpar O sea, yo lo digo como oyente Más que nada, ¿no? Como oyente de tu programa Que te sigo todo el tiempo Es que somos diferentes En ese sentido Somos diferentes Yo soy luchador Yo soy combativo Entonces... Yo no, yo soy relajado Pero ya... Eres relajado Pero ser relajado no ayuda A veces dicen Pero vos te tómalo Pero hay otra denuncia Hay otra denuncia De las cámaras de seguridad Acá, por favor, yo era de la canchita La señora de la canchita Decía cómo está con tu camita ¿De cuál cámara de seguridad? ¿Qué ha pasado con las cámaras de seguridad? ¿Qué? ¿Qué? Del video Del video de las cámaras de seguridad Sí, está bien, ya ¿Por el otro año, Lucecita? ¿Por el otro año? ¡Lucecita que va a llegar a la denuncia! Acá estamos con la señora Que vende la canchita en el circo Bueno, me voy a dedicar a vender canchita ya Por favor, ¿qué ha pasado con Lucecita? Por favor Es que Renzo, mira Ahora, ven Yo les quiero explicar algo Por ejemplo, ahorita quiero poner música de tensión Eso ya lo hubiera buscado en dos segundos Claro Entonces, para buscar música de tensión ahorita Le digo a la gente Que nos han puesto un nuevo sistema Que... Que bueno, voy a ponerle todo el ánimo posible Pero que no va a ser como el anterior O sea, van a tener un show de Carloncho aburrido Un show de Carloncho basura Y yo les recomiendo que... Basura, prácticamente Que sigan escuchando la radio Porque si no, ¿de qué como, mano? ¡No, no, no! ¡Qué bolsito! Es que mira, por ejemplo Ya hubiera puesto tensión Ya hubiera puesto escribir Y les hubiera estado hablando yo Y ya hubiera estado escribiendo Claro, claro Ya lo tenías automatizado Claro Pero acá ni siquiera el playlist me ayuda Porque este player que han puesto acá Lo pones stop Se borra O sea, no puedes rebobinar No puedes nada Y comúnmente las pistas duran un minuto Un minuto de veinte Minuto de diez Hay que rebobinar Yo estoy ahí vos rebobinando por debajo ¿Me entiendes? Pero acá no, acá tengo que salir a esta pantalla Entonces, por ejemplo Tengo que entrar ahorita ¿Dónde? Librería, ¿no? Librería Librería Entonces tengo que poner librería Para que la gente sepa Cómo es el subir El de arriba, bebé El de arriba Entonces, a mí no me iba bebé Porque no sé El de bebé ¡Moda! Ah, qué lindo Se toma siempre acuñando Te mueve con la música Que está de moda Play-D variado Play-D muy variado Entonces, pones acá Variado Pones tensión Pones tensión Tensión Entonces encuentras todo tensión Sale, pero una tensión ¿600 tensiones? 600 tensiones Todas las tensiones Entonces, eliges el número cuatro A ver ¿Cómo lo paso a mi hot case? A tus hot cakes Claro A tus hot cakes Yo te voy a explicar cómo lo vas a poner Pongo acá en este player Me va a demorar 30 segundos 40 a lo que dura la pista No, no, no Entonces, mientras lo que explico Ya se acaba Entonces, mira cuántos segundos tengo A ver ¿Cómo a ver? A ver, permíteme Los genios, ¿saben qué son ustedes? Te da, Juanmi ¿Cuántos minutos estamos perdiendo? A ver, por favor Ya, eso quiero pasar acá A ver, a ver A ver, permíteme un segundo Ah, claro Qué bonito Mira, la radio así funciona lento Mira, qué lindo, relajado Sí funciona la radio, ¿eh? Por eso que En el fútbol, hermano Cuando ya tiro esquina Voy a llamar a mi mujer Que me espere más tarde Y te hacen goles, pensé, hermano Pierde ya Ah, güey Ahí está, mira, miren Ahí está Ah, uy, qué lindo Ya, ¿y cuánto tiempo te ha demorado eso, amiguito? Y le pones desde acá Ahí está, mí Ya, ¿y cuánto tiempo te ha demorado eso, amiguito? A ver, espérate, hermano Más o menos Estás regresando Mira, estoy tomando el tiempo 47 segundos te ha demorado 48 47 segundos Ya, ¿y eso qué? ¿Y eso qué cosa, qué? Oye, está tu relajo ahí Son 47 segundos Bueno, Rencito Winde Pero qué pasa Es que tú eres muy relajado No me das ni un poquito la razón, Rencito Winde No, yo no he dicho que no te doy la razón Es más Pero yo te estoy explicando aquí en la cancha Yo no te estoy explicando por lo que te dicen Porque es Rencito Winde La boca es muy O sea, la boca es fácil La boca es recontrafácil Yo soy Superman en la boca Totalmente El problema es acá Totalmente Es más, como te digo Mira, yo ni siquiera hago controles Y yo he estado las dos semanas metido ahí Viendo, preguntando casualmente Este tipo de situaciones que van a pasar Pero por eso te digo No ha habido solución, pensé, hermano Si no hay solución, la buena la continúa Huelga de micros caídos, puede ser más Huelga de micros caídos, Calonchito Huelga de micros caídos No, señor El oyente se merece, Calonchito El oyente se merece El oyente se merece Torrencito Winde Por eso le vamos a enterar Su centrada para el concierto de Daddy Yankee Su centrada para el concierto de Daddy Yankee, Calonchito ¿De Big Boss? Qué lindo, qué lindo, por favor De Big Boss Estoy ahorita, pero por mi madre Te lo juro que por Dios Si tuviera un balazo me lo meto Calonchito, no No, no, si tuviera un balazo Si tuviera una pistola me meto un balazo No, porque qué voy a tener el balazo No, si tuviera un balazo me estarías hablando No, está bien Si soy biónico Yo soy biónico Ah, eres biónico, Calonchito Hablan de biónico A ver, por favor Eso es lo que queremos Chistecito, señor Chistecito Te conto un chiste de los biónicos De los biónicos A ver, Calonchito De los biónicos Ya Pero no Mejor no te conto Un chiste de las apuestas Muy largo Muy largo Te conto un chiste que me contó ayer Mi Este Y yo Un chiste que me contó a mi vieja Ayer Mi vieja Mi vieja Dice que el niñito agarra Le dice Le dice Le dice Le dice Mamá Tú conoces el amor con mi papá ¿Le pides permiso? No ¿Por qué me dices eso? Ah, entonces tú no sabes nada De lo que es educación sexual Uy, qué güey Se reyó Necesitamos ¿Qué tal? Necesita Está bueno Me gusta Me gusta Fina Es fino Es fina Es fina Y recontra fina Bueno chicos Para ponernos un poco serios Con lo que pasó el fin de semana Yo quiero que sobre esto me comenten Un hecho triste y lamentable Que nos hace graficar varias cosas Para ver si nosotros logramos aprender algo O no logramos aprender algo Nosotros sobre todo como sociedad No ¿Qué sucede? La pequeña Zoana La niña Zoana Desapareció Lo primero Que uno veía en las redes sociales Ha sido el fin de semana Desde prácticamente el viernes en la madrugada El Todo el viernes hubo tensión Y el sábado se encuentra la niña Entonces ¿Qué sucede? Aquí han habido varias cosas Lo primero Que yo tendría que decir Ahora que ya se sabe No necesariamente todas las circunstancias Porque tendrán que seguir investigando Pero a lo que apunta Casi casi es ¿No? ¿Qué sucede? Que yo por ejemplo Tengo un problema Con amigos Amistades Que a veces piensan que yo soy un poco exagerado Y lo he dicho aquí en el programa un montón de veces Y Renzo lo sabe Yo no soy de esas personas Que tú vives en un tercer piso Y tu hijito está en la ventana Déjalo Él ya sabe Él sabe que no tiene que sacar su cuerpecito Digo Hermano Cuando yo esté visitándote Saca a tu hijo de ahí hermano Porque Oye hermano Eres bien exagerado No comparen Todo el mundo es exagerado Después cuando se cae Se reviente el niño Ahí viene Ay me hubieras dicho Pobrecito Mi mamá me dijo El otro Entonces Yo creo que como consejo No estoy apuntando En este caso A los padres de Soana Lo que estoy apuntando Es que todos tienen que tener Los sentidos puestos Sobre todo cuando hay una criatura A mí me desespera Cuando a veces uno está sentado Y el niño está que camina por ahí Cerca de la pista A veces los papás se están comprando Y el niño quiere cruzar Caminando por ahí Todos los peligros Están cercanos a las criaturas Entonces A mí ya me he exagerado Que todo lo que usted quiera Todo lo que ustedes quieran Pero lo que sí yo les voy a decir Es que sinceramente Mi querido Rencito Windermann Anitta Lucecita Sinceramente Muchas veces Estas cosas pasan por descuido La mayoría de veces Pasan por descuido Porque a las criaturas No hay que dejarlas Ni un instante Y muchas personas Son irresponsables Están cocinando La cocina al costado El niño Viven en un segundo piso Está el niño ahí Están con fuego Con algunos elementos El niño al costado ahí Entonces Da mucha pena Pero para mí Gran responsabilidad Son de los padres Porque tú no puedes estar En un parque Conversando Y los niños No, no se puede Para mí no se puede Uno tiene que tener alerta siempre Tampoco nosotros Somos quién Para estar jugando O lapidando En este caso Como lapida la sociedad Y yo te voy a decir Por qué la sociedad lapida Porque nos hemos convertido En los grandes noveleros De la historia Noveleros de la historia Porque lo primero que salía Era Atrapen a los violadores O sea Se desaparece la niña De frente es violador Como la sociedad vive Un poco tensa Es cierto Es lo que uno primero Debería pensar Que el secuestro Que los violadores Y toda la gente Entonces Cuando suceden Este tipo de cosas Que se vuelve una novela Pasa mi querido Rensito Winder En que estamos buscando Rápidamente al culpable Porque el pueblo Quiere condenar Para saciar Ese ímpetu Que tiene en ese momento Entonces De eso Hemos aprendido Muy poco Agarraron A un ciudadano De nacionalidad Senegalesa Africano Entonces ¿Qué sucede Mi querido Rensito? Lo agarraron al señor Y tú dices En las redes sociales Maldito Y con disculpen Y no lo estoy diciendo Negro violador Negro basura Mátenlo Ya la gente Había juzgado Este señor Al señor ¿Por qué? Porque Dijeron ¿Cómo era la persona? Me dio negrito Lo agarraron al señor Como ese extranjero El pueblo no lo conoce mucho Lo agarraron A empellones Lo atraparon Lo habrán insultado Me imagino que en la comisaría Lo han ajustado también Le han metido su ajustada Le han dicho violador Lo han querido linchar Le han querido hacer de todo al señor Y a la hora del reconocimiento No, no, no Negrito O sea, no, no Trigueñito Este es negro Este es muy negro No, trigueño era Trigueño era Da risa, ¿no? Da risa Da risa Es chistoso parece Entonces Parece chistoso Pero no es chistoso No debería ser chistoso Claro No es chistoso Pero para nada es chistoso Entonces ¿Por qué sucede esto Mi querido Rencito Wilder? Por la sencilla razón De que la gente ya juzga La gente la pida La gente Con esto no quiero decir Que no tomemos acción Muchas veces hay que dejar Que la autoridad haga su trabajo No, porque si vamos a vivir De la novelería Hermano Empezamos a matar Y todo el mundo es culpable Y no es culpable Y al final te das cuenta De varias cosas De la inoperancia Muchas veces De la inoperancia Muchas veces De la municipalidad Es que ese tipo de cosas Hay que tenerlos preparados O sea, la municipalidad Tiene que darse cuenta Que si tú tienes un columpio En un lugar Y los fierros están cayendo Esa estructura Se puede caer Y se pueden morir Tres chivolos Pero a la gente Le importa un bledo No le interesa Entonces yo como padre Veo que el columpio Está con todo picado El fierro Y lo dejo jugar a mi hijo Obvio Entonces hay papás Que después están llorando Y buscando el culpable Cuando el principal responsable De los niños Eres tú como papá Totalmente Eres tú En un segundo El chiquito se va a la pista Y también Después hay otro Que puede ser culpable Que se sube al columpio Después puede haber más culpados Pero el principal responsable Eres tú Si yo veo un columpio Meo picado No subes ahí Obvio No subes Si yo veo Un subibaja Que a veces es de fierro Y ya lo veo Meo que se está rajando ¿Has visto el subibaja a veces? Que tiene como huequitos Como huequitos Esos huequitos Se pueden levantar Yo he visto Que se cortó toda la pierna Tengo una amiga De infancia Que tiene un corte Durante toda la pierna Como 30 puntos Porque desde niña lo tiene ¿Y qué sucede? Por esa resbaladera Si yo veo Yo soy responsable Que juegue mi hijito No le pasa nada No, claro Entonces El principal responsable O los principales responsables Son los padres Diga lo que se diga Después Tú ya puedes buscar Otro tipo de responsabilidad Que es cierto Porque un alcalde Tiene que estar pendiente De esas cosas Un alcalde Tiene que estar pendiente Porque es el vecino principal Es decir Si el tubo está abierto O no está abierto Perdón Si el desagüe está abierto O no está abierto Buscar que las personas pasen Pero muchas veces Rencito Winder Las empresas de telefonía Las empresas de agua Las empresas de luz Yo te voy a decir Rencito Winder Yo tuve la oportunidad De trabajar en San Isidro En San Isidro Y yo no sé a título de qué Y esto se lo juro Que es una gran realidad A título de qué Yo trabajaba en San Isidro Rompían una vereda O hacían un hueco Señores Trabajando Tubo Pista Alargando Letrero Comunicado Y al día siguiente Máximo dos días Arregladito Claro Ahora en La Molina Donde vivo hermano Pasa lo mismo Agarra la luz Señor Comunicado Te lo bajan Te tocan Disculpe Te ponen El tubo Te lo saca Hombres trabajando Te lo ponen Barrera de seguridad Dos, tres días Arreglado En el único sitio Donde hay buenas residenciales No pases En San Isidro En La Molina En Surco Bueno Surco es un pandemonio Que para mí no debería ser Un solo distrito Debería de vivir sin cuatro Pero entonces Mi querido Rencito Winder Es gigante muy grande No, no, no Ni San Juan de Luribancho Ni Surco Ni San Juan de Luribancho Debería ser provincia Y Surco debería ser Un de tres distritos Entonces ¿Qué sucede Mi querido Rencito Winder? ¿Qué sucede? Lo arreglan al toque A diferencia ¿A qué en Chorríos? Hacen un huequito acá ¿Cuánto hemos estado Ahí con la plantita? Dos semanas Tres semanas Con el huecazo Que cualquier chivolo Se podía caer Tres semanas Aquí en Chorríos Ni hablar en mi barrio Independiente ¿Qué decirte de Carabay? Mira, te arreglan una vainita Mira, te arreglan una vaina Te arreglan una cosita Te arreglan pipipu Uy, chévere Van a instalar una nueva Qué chévere Están instalando en mi barrio La pista Están instalando Qué bonito Unas buenas instalaciones Qué chévere Lo arreglaron Te arreglan una cosa Y te dejan el huecazo ahí Y encima Con el desmonte Que han tirado Toda la tierra Entonces al final Los vecinos Lo terminan recogiendo Tú puedes pasar un mes Por ese lugar Y quiere que son Los contratistas Que trabajan para las empresas De telefonía Que trabajan para las empresas De luz De gas La gran pregunta Que hago yo Es ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Mi querido Rencito Wingo ¿Cuál es la diferencia? Entre Entre La Molina La Molina San Isidro O Monterrico Ponle Los mejores lugares Con mi barrio Independencia Con Carabay O con este mismo Chorríos O sea Hay una exclusividad De las empresas De luz De agua Porque te rompen Oye hermano Yo trabajo en San Isidro Varios años Arregladito hermano Aquí en La Molina No pasa dos días Ya te están pidiendo Esta perdón Te están tocando la puerta Señor Te lo arreglan Te lo dejan Tal cual Pero te lo dejan tal cual Te rompen un trocito de vereda Al día Te lo dejan mejor todavía Ah no Si claro Te lo ponen hasta mármol Te ponen hasta mármol Te lo dejan Hasta el recojo de basura Hermano Una belleza Limpiesito Ven un ratito Ven un ratito En cambio en Carabay Dos semanas Tres semanas Con el mismo hueco Con el mismo hueco Con el mismo hueco Con el mismo hueco Aquí en Chorríos O sea Yo doy click de frente Y de frente sale Porque estamos ahí claro O sea De frente y doy click Pero tiene que Claro Claro Sí 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 ¿Seguro? Está bien sí Espera No sí Pero escúchame No pero Estos son malos O sea ¿Te das cuenta o no Revisita Winde? No es que estabas en Es que Dos canciones pues Un ratito Déjame te ayudo No es que pasa Que estabas Yo te preguntaba por eso Acá decía Acá decía Manual Ese es el tema No no tiene nada que ver Con eso No no es donde Tú le das click ¿Qué estás haciendo? O sea Para hacer eso O sea Para pasar mi tata También tengo que ir a anular Tres minutos Tengo que demorar Claro Exactamente Pero ¿Cuánto te estás demorando? Mira cuánto tiempo pierdo ya Carlos Chito Por el amor de Dios Escucha Pese malo Tranquilo Ese para pasar la tardita Pero hermosísimo Vas a ver tú mira Ya pero ¿Cuánto tiempo Nos demoramos? Conversamos acá O sea Con plata de comida Es que no es eso Carlos Ocho Lo que pasa es que Todavía tendrías que ver Le sacaba esas dos cancioncitas Porque si no te ibas a ir Marianita Sabes que me estás aburriendo Marianita Te lo juro que me estás aburriendo Esto es sencillo nomás Esto es sencillo Me aburres Marianita Fuera de broma Me estás aburriendo acá Me encanta cuando cambian los sistemas Es más Ya no soy Renzo Ahora te han puesto Renzo Bot ¿Sí? Ah menos mal Esto no va a estar consumiendo Un ratito ¿Sabes qué Rencito Winder? Cuando yo hago comentarios Como los que he hecho hace un instante Cuando la gente no me comenta Me desanima Que era muy poca reverberancia Digamos en las redes sociales Reverberancia ¿Sabes que me gusta Una palabra real Que te he utilizado O sea muy poca Teníamos una denuncia Que la iba a hacer Este Lucecita No, no, no Es que le han robado Las canchitas La puerta del circo Me han robado Mis canchitas Me queríamos Bocinera de circo Bocinera de circo Ahí está la bocinera No se pierda Bocinera de circo ¿Por qué hoy no publicamos La El look de Lucecita Como bocinera de circo? No, no Está bocinera de circo Está bocinera de circo ¿Cómo la canchita casera? No, está con la canchita Tío Kentucci Y la dulce 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 Por eso Rencito Winderm Mira, uno comenta bonito Para la gente Se mata comentando, hermano Correctamente Pero nadie te comenta, hermano Lo que pasa es que seguramente Los chibolos en este momento Están manejando Seguramente Están Los chibolos están manejando Ah, no, no Están manejando Los chibolos manejando Están manejando Y la dulce Y el revisa el loto No le dice el loto ¡Pete, pete, 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 pete! ¿Por qué se dice esa vaina? Se llevó a Danny A mí no me venga con esa vaina ¿Qué te estáis trompetiendo acá? ¡Ada, da, 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 da una asesoría! ¡Dan una asesoría! ¡Ay, tu tú me venga, pete! No, 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 perdi ¡Dan una asesoría! No, ya me puse nervioso, mi querido No, 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 asesoría de nada, hermano No asesoría este señor, por favor Me he dado cuenta que hace doble clic en un sitio y se va a otra cosa Se va, se va Se manda el siguiente, el siguiente Estamos condenados a un clic, nada más Estamos condenados a un clic, tú haces un clic, entonces estamos condenados también a que hagan bien su chamba Y que no hagan bache, porque las canciones comúnmente tienen medio segundo de aire Están teniendo medio segundo de aire Si tú no tienes medio segundo de aire, ¿cómo es que te jala? La inercia te jala Como para que respire Para que respire Yo sí lo que agradezco, hermano Lo que sí agradezco, Rencito Wiener, es que todos los operadores de esta empresa Dos cosas, yo como gerente los voto Uy, ¿los votas? Los voto O si no van, estamos criando vagos Es como acá al chivolo le da su comida en la mañana Este, le pagas todo, le pones su Netflix, su musiquita, su radio Con este sistema lo que han hecho es prácticamente criar vagos O sea, darle una mierda y prácticamente una mierda Criar vagos, pero no Yo pasé por Radio Mar, hermano Yo digo, ¿quién está al aire, no? El mexicano estaba haciendo ahora con sus locutores Estaban jugando casino, hermano, y la radio iba sola Solita iba a comer, hermano Iba sola, hermano O sea, yo los voto Los voto, hermano, porque acá no Este es lo mejor para el operador Es lo mejor para el operador, calonchito Lo mejor todo para el operador O sea, es prácticamente una belleza, pero inusitada, calonchito Qué lindo, querido Realmente me gusta, ¿no? Y sobre todo cuando la gente comenta Al WhatsApp 9891211, por favor Yo no sé ni dónde salió el otro Ni no sé ni dónde salió solito Porque esto no se parece a lo de acá ¿Dónde queda la bolita? En lo de acá que tengo en el papel No se parece a lo que tengo acá arriba No, calonchito, en este sentido, por favor ¿Y 47? Tienes que parecerse Había estachado, creo Antes de No se parece, pero No, no, tú tranquilo Nomás calonchito, por favor Te voy a pedir No me pongas muy nervioso Pero ponte nervioso Debería ponerte nervioso Es que me estoy poniendo ya muy nervioso, calonchito Debería ponerte nervioso No, no, no Debería ponerte nervioso Me voy a soltar, me voy a soltar, calonchito No, suéltate todo lo que quieras Cuando me dice me suelta todito mi estómago Debería ponerte nervioso, mi querido Es que ese es el problema, pues, calonchito O sea, que cuando me pongo muy nervioso Pues me agarro con la chiposidad, calonchito Debería ponerte nervioso, por recito, calonchito Ay, me voy a soltar, me voy a soltar, calonchito ¿Tú crees que este trabajo es sencillo, recito, calonchito? No, no Este trabajo no es sencillo, mi querido recito, recito, calonchito Tiene mucha razón, calonchito Este trabajo es muy difícil, recito, recito, calonchito No, ponte todo lo que quieras ¿Sabes cuál es el problema, recito, calonchito? Mira, mira, mira A ver, si yo quisiera cargar esto Tengo que ir al playlist Esa es la danza, acuduro Es la danza, acuduro, sobre todo La de Don Omar La de Don Omar Qué lindo, calonchito Ay, ya me estoy soltando Yo cuando me empiezo a soltar Ay, Jesús, Jesús Entonces, mientras pasa esa vaina No, por supuesto Mientras pasa esa vaina WhatsApp, Nm8, 912, 11 A los oyentes de Moda Te mueve con la música que está de moda Para que comenten, pues, recito lo que quieras Que nos comenten, recito, Winder Por favor Nos hemos matado, matado Nos seguimos multiplicando Manuel, haciendo plata Tranquilo, tranquilo, Manuel Oye, recito, Winder Dímelo, calonchito Estamos hablando Y es importante Sigue respondiendo a la secuesta Moda te mueve con la música que está de moda Ya sabes Única respuesta es la secuesta ¿Y qué? Anótala 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 Anótala, señor Anótala 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 Una más Anótala Anótala Lo malo que es que No, es que es muy sensible, hermano Tú haces un clic de más Sale cualquier cosa Todos los días se va aprendiendo Por eso te digo Lo que uno tiene que aprender Es en la cancha Por eso te digo Yo de gerente de esta empresa Te lo juro No hay operadores Venga a su casa, hermano Porque yo los veo jugando casita Puro robot, nomás Puro robot, nomás Puro robot Eso está tu rey, chavote ¿Ya para qué necesitas, ya, operadores, hermano? Así es, Carlón Chobot ¿Cocobot? ¿Entonces cómo sería? Soy cocobot Soy cocobot, mi querido Fumonbot Soy cocobot No, no, no Renzo Bot 2.0 No, no, no Renzo Bot 2.0 Pero acá Como la tecnología ha crecido, hermano Nosotros ya no hablamos como robots Entonces como chupete hablamos Ya no hablamos como robots ¿Y como chupete? Normal Normal ¿No es normal? ¿Somos tecnología avanzada? Hola, soy Kareli Hernández Directora de Quasap No, 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 no Hablamos así, pero Tecnología de punta Pero de palta a punta ¿O cómo sería, Carlón Chito? De palta a punta Fue Rencito Winder De palta a punta Ahí está lo más rico Qué rico, Carlón Chito Así es, mi querido Rencito Winder Así es, Carlón Chito Piripap Porque siempre me queda un poquito El dejo antiguo, ¿no? Del sistema operativo anterior Del RX Me queda un poquito El dejo, claro Piripap, piripap Un poquito me queda el dejo, ¿no? Un poquito se me va Se me nota ahí que soy De fárico Modificado, modificado Pues soy Rencito Winder Yo no soy Carlón Ocho Yo en realidad soy un robot Cocobot Cocobot Viene a luchar contra las injusticias Cocobot ¿Sí? Cocobot Cocobot, ¿no? Cocobot Ah, y Cocobot Viene a luchar contra las injusticias No, no, no Ya pasa, ya va, ya No, juntos estamos ocupaditos Piripap No, juntos estamos ocupaditos, señor Ya, vamos a hacer la de Cocobot ¿Quieres Cocobot? Hacemos la de Cocobot ¿Quieres Cocobot? La ciudad de Lima Estaba azotada por el crimen Ante el aburrimiento Ante los problemas de la sociedad Lo problema es la sociedad Llega este nuevo héroe Mitad humano Mitad robot Solo tiene un pedazo de cerebro Es como un cyborg Él es Cocobot Cocobot Ayúdanos, Cocobot Cocobot, eres invencible Cocobot, luchas contra el aburrimiento Cocobot Él es Cocobot Él lucha por La alegría de la gente Por los ideales Él es Cocobot Pero Cocobot Tendrá que enfrentarse A sus peores enemigos No, si hay enemigos, señor Cocobot luchará Contra el más grande devastador Esa persona que no deja Ningún parquecito con hojas Ningún parquecito con hojas No, no, señor ¿Qué pasa, señor? Ese hombre Que no es hombre Sino también es un robot Es Fumonbot ¿Qué? No, señor El peor enemigo de Cocobot Así es Cocobot Acabemos con él Acabemos con él No, no No, no Acabemos con él No, no, no No quiero decir quién es Pero también tenemos más enemigos Tenemos La loca tijera La loca tijera La loquita tijerita Ya hay otra más La que se enferma Los fines de semana La que se enferma Los fines de semana La capitana juguete La capitana juguete Ella es la capitana juguete La única que podría derrotar A Cocobot Con sus peditos De juguito de mango Ella es Marianita La única que tiene Calzoncito Con quemada de llanta Ahí está Sigue tomando tu Tu quinoa de Luca Tu pan con torreja Y después tu jugo de naranja Pero ahí está Cocobot ¿Y cuál es mi personaje? ¿Cuál soy yo? Ya saliste Ya saliste Fumonbot No Fumonbot Es el malo ¿Por qué tengo que ser el malo? No señor Malo Queremos ver de malo ¿No? Queremos que se llama Va a pegar el sol 2.0 Pili-pap Te metió un poquito el dejo Pili-pap Se pone en disposición de robot ¡Ah! ¿Qué te ves robot? Hola Rencito ¿Cómo estás? Rencito Muy bien Carlonchobot Pili-pap No, no Tu pudieras como robot Tu tienes que entrevistarme a mí No tienes personaje O fumonbot O nada ¿Chapas o no chapas? Pégalo Por ejemplo La capitana juguete La capitana juguete Cuando en eso La capitana juguete Ataca ¡Ah! Y viene también otro tembico más La loca tijera ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Oye! ¡Qué, qué, 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 qué! Mira, la loca tijera La capitana juguete Y fumonbot Exacto Fumonbot también Está pegando Fumonbot ¡Ah! Nunca me detendrás Nunca me detendrás Capitana juguete Yo soy Coco Bot Y te pondré un corcho No, no, no Dime Alex Rose Lucecita sigue vendiendo su canchito Ya me mandaste Lucecita Ya te mandé ¿Y por qué no avisa Luce? Porque estabas un poquillo ocupadillo No quería interrumpir Tranquilo Lucecita siempre está listísima Carloncho, por favor Está vendiendo su canchita Pero por eso no Claro, claro Por supuesto que sí Carlonchito, por favor Ay, Rencito Winder ¿Cómo hago Recito Winder Para luchar contra mi manera de ser? ¿Qué consejo me podrías dar? Tómalo por el lado amable No, pero ¿qué consejo me podrías? Dame un consejo Porque yo no Yo te digo que no soy el lado amable O sea, hay veces que el ser humano Yo te lo juro por río Soy capaz de renunciar Y irme de la radio Sí, pero en realidad No te convendría, Carlonchito ¿Cómo que no me convendría? Sí me convendría Porque los extrañarías a tus oyentitos Sí me convendría, hermano Porque no O sea, yo tengo una pistola Te lo juro que puedo matar Hoy puedo matar a alguien No, Carloncho Es que tú eres aguatí Tú nunca vas a ser campeón mundial Por ejemplo Pero sí vas a ir al mundial Voy a ir al mundial Eso lo voy a hacer Pero lo importante es participar también ¿Ya ves? Ahí te le llega No puede ser aguatibia ¿Pero por qué aguatibia, señor? No puede ser Ah, déjalo No es que déjalo No es que déjalo Pero lo que yo me refiero es Al final Mira, yo te conozco, Carlonchito Y al final te vas a terminar acostumbrando Te conozco, Carlonchito Te va a costar al principio Te vas a hacer Un patanazo No, pero es que hay cosas Que no conozco en eso, Winder Mira, yo confío demasiado En tu capacidad Demasiado confío en tu capacidad De adaptación La verdad que si no Te hubieras extinguido hace rato Bueno, eso es verdad O sea, es lo único que Mira, si hoy día sale un informe Que todos los operadores de CRP Son mandados a su casa Ay, si yo me alegro Porque yo no voy a chambear Por el resto, hermano Hemos soportado temporal No, no, no Yo no voy a chambear Por el resto, hermano O sea, tú agarras A todos los operadores Están jugando casino Están viendo YouTube Están que se rascan el huevo No, perreja Bueno, testículo El dos testículo Pero Rencito Su huevito Pero Rencito Winder Ven, ven, ven Rencito Winder Esa es una palabra normal Se rascan su huevito Rencito Winder Mira, escúchame Rencito Winder ¿Cuál, cuál, cuál, cuál Caja? Rencito, mira, mira Tú cuando entras a un banco Mira, entras a un banco Escucha pues Escúchame Entras a un banco Mira, un banco La gente está haciendo su trámite Está haciendo su trámite Lógicamente Hay cinco cajeros Ya, ya Y está atendiendo uno no más Está atendiendo uno ¿Qué dice la gente? No sé ¿Qué dice la gente? ¿Por qué no atienden? No, 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 no Tú, a ver, ya Pero más o menos Da a entender ¿Qué dirías? Oye, a ver Estas personas que no están trabajando ¿Qué? Seguramente que están haciendo qué ¿Se están qué? Están en rasking Ahí está Rencito En el fútbol En el fútbol En el fútbol A ver En el fútbol Tú estás en el estadio Ya, ya, ya Dos delanteros Ya Hay uno, hermano, que está Pero que se tira de cara Todo Ya, ya, ya No me digas Y hay otro que está arriba Arriba, no Arriba Camarón Camarón El hincha, ¿qué cosa dice? Oye O estás jugando O te estás rascando Ahí está ¡Qué del once! No Es el arroz popular Rencito Rencito Se rascan su huevito Se rascan Se rascan Rencito Rencito Oye, ¿te das cuenta Que todo lo que le pone Queda más hermoso En todos lados? No, pero es una realidad Pues hermano Imagínese Es un corrupto Es un corrupto Ahí está, mira Ahí está, mira Otra más Otra más Otra más Otra más Otra más La gente cuando pasa Un problema con los congresistas Ya Que dice Estos congresistas No trabajan Lo único que van Es a rascarse ¿Qué? ¿Qué se rascan? La cabeza Bueno, hay uno que no Se rascan Se va a complicar Se va a complicar Hay uno que en los celulares Se va a complicar Ay, está, mis hermanos Se va como si fuera una cartera Venía a la marina Correctamente Y todos los carros Un pandemonio Ya Pandemonio Pandemonio Y está, por ejemplo La mujer policía Wasappeando Y cuando tú le reclamas No, no, estoy hablando Con mi jefe Coordinando el tráfico Sí, pero arregla Acá Está la chica O está el policía Ahí Parado en su moto Conversando con otro Haciendo hora Entonces la gente Dice ¿Está controlando el tráfico O qué? O se está rascando Prácticamente No creo que lo dicen Con todo su letra No creo ¿No crees? Lo he escuchado yo Por lo menos no No seas mal Muchos ciudadanos En qué mundo vives Muchos ciudadanos Claro, Calonchito Por ejemplo Pásale la voz a Cristian A nuestro amigo del sistema A nuestro amigo del sistema Cristian Pásale la voz acá Cristian Ven Cristian Ven Cristian Ven Cristian Todo lo que estoy contando Forma parte De largos popular O es mentira Si quieres Ojo No tienes que hacerme la batería No puedes mentirme al aire Correcto Puedes mentirme Si tú quieres al aire Pero todo lo que estoy contando Pasa o no pasa Al micrófono por favor Pasa o no pasa Puede ser Puede ser No, no, no Sí o no hermano Sí o no Por ejemplo ¿Tú has venido a rascarte O a trabajar? A trabajar A trabajar Ha venido a trabajar Puede ser O es la realidad La realidad La realidad Ahí está Ahí está hermano Ahí está hermano Me querido Calonchito Pero no sé No sé si tampoco tanto hacía Hermano Hay gente que Es que forma parte De la realidad De la realidad De la realidad La gente como goza Ah no Tú sabes Ahora En el congreso Hay algunos que se pueden rascar Y hay otros que no se pueden rascar Porque si no Si no Se meten sus colgados Imagina que te meten tus rascados Y quedas así Quedas como pollo de mercado Colgado Hay excepciones Pero es una manera de decir Recibio Es una manera de decir Recibio Regresamos con el tema del día Bien chicos Estamos listos Para el tema del día ¿Qué les parece El tema del día? Buenazo Buenazo ¿Estamos ganas o no Del tema del día? No Si de verdad Calonchito O sea bueno Uno de repente viene sin ganas Pero ya cuando Cuando ya te estopa contigo Ya olvídate Se recarga Uno se va recargando Ciertamente Bien Rensito Winder Rensito ya fuera de bromas Para complementar Mi querido Rensito Winder Acerca de De lo que estamos hablando De lo que pasó con la pequeña Soana Ya Si Posiblemente haya responsabilidad De las autoridades Ya Claro Pero también Yo sigo pensando Que la principal responsabilidad De los niños Siempre va a ser de los padres Totalmente Y es una recomendación Yo muchas veces Digo oye Deja que tu hijito Corre de esa manera No, no le pasa nada Deja que tu hijito No, no le pasa nada Oye tu hijito Está en el balcón Él ya conoce Él sabe que no se puede subir Él sabe que no puede Sacar su cuerpo Por la ventana ¿Cómo le vas a decir A un chiquito De 5 o 6 años? Si está en una casa De 2, 3 pisos O 4 pisos Él ya sabe Que no puede sacar su cuerpo A él ya sabe No pues Eso no Eso no funciona No funciona Pues por supuesto que no Los niños son De por si son curiosos Les gusta Probar pues los límites Esto en cualquier momento Este niñito Saca la cabeza Además Va hasta un segundo Que te descuides Que cruza la pista Suena horrible decirlo Pero muchas veces Ese niñito Porque yo he tenido La oportunidad Yo participo mucho Con todas las campañas Sociales de Aniquem Y he ido Y muchas veces Rencito Winder Hay cosas que son Un infortunio Y muchas de las otras Es por desconocimiento De los propios padres Eso es que estaba Cocinando Y yo no sabía No pues Dejé la tetera Dejé el otro Dejé la cocina No pues Entonces Es más Carlonchito Hoy por hoy Que la gente Está tan pegada A los celulares Yo recomiendo A los papás Que cuando se vayan A jugar con los chicos O lo que sea Olvídate del celular Porque hay gente Que le dice Ah ya Juega juega Concentra Y al bebé Sacase de todo Cuando te das cuenta Ya tu hijito Cruzó la pista O ya se lo llevó A alguien O cuantas cosas Pueden pasar Un minuto Que tú ves una publicación Y tu hijito no está O cruzó la pista Te da la vuelta Y ya está Los chiquitos son rápidos Oye hermano El chivolo está con su juguete Una pelotita La pelota rueda Cinco El chivolo No va mirando la pista Va mirando cuál es su objetivo La pelota Entonces el chiquito Pone tres pasos en la pista Pasa un carro Que no se dio cuenta Porque también agarró El celular como tú Y eso lo atropella No, no, no No es un chiste No es un chiste Es una realidad ¿Qué pasa? Por supuesto Todos los días Yo de verdad Jalón de orejas A todos los papás Que son descuidados Pero el problema Es que siempre buscamos culpables De repente sí Que el alcalde Que los contratistas Que las empresas Por supuesto Que hay una Hay una responsabilidad compartida Pero la principal responsabilidad Obviamente es de los padres O sea Eso es innegable De eso mismo que tú decías Por ejemplo De los juegos Oxidados Hay un montón de juegos Oxidados por todos lados Por favor Anda Trépate al su Y baja nomás Está todo oxidado Está todo el fierro Está juega Está juega Está juega Estás en otra vaina Ahora Y hay veces que el fierro La parte de la base del fierro Está medio quebrado Como que queda ya un hilito Para que se oxide Eso se cae Se viene encima Y tu chibolo Lo recontramata Como ya ha pasado Lo mismo en los arcos de fulbito ¿Cuántos niños muertos Hemos encontrado Porque se cayó el arco de fulbito Y lo mató Todos los años Tenemos algo de eso Mira Hace cuatro años Hay unos fierros Rotos oxidados Acostados de los juegos Que cualquier día Los niños se pueden cortar Teta No se puede caer El fierro Les cae en la cabeza Y no hacen nada Es sencillo Echarle culpa a la autoridad Pero porque también Responsabilidad tiene Nadie dice que no Es sencillo Pero la principal responsabilidad Sobre los niños Son sus propios padres La principal responsabilidad Sobre los niños Son sus padres Así es Más que eso no hay Mi querido No hay pues Carlos Chito Porque todo puede fallar Menos tú Porque tú tienes que estar pendiente Segundo a segundo Ahora Que es cierto que los niños Son rápidos Es cierto Usted puede ganar de repente En un segundo Pero uno tiene que estar pilas Uno tiene que estar Re contra pilas En ese sentido Por favor Y otra cosa Que forma parte de la realidad Mi querido Rencito Winder Es que es cierto pues Muchas veces Esas obras también Esos huecos que hay Yo me reventé la pierna Cuando era adolescente En un hueco Casi Tuve fractura de tibia Y peroné Y tengo una cicatriz gigantesca Porque no me di cuenta De esos huecos Entonces Ahora Agarrame Están diciendo Ojalá que esto sea Realidad Tú sabes que a nosotros Nos escucha todo tipo de gente Todo tipo de gente Por supuesto Gente de barrio Gente de residencial Nosotros somos para todo el público Nosotros no excluimos a nadie Por supuesto que no Entonces ¿Qué sucede Rencito? Por lo mismo que nos escucha Muchísima gente Hace un instante expliqué ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo Tú vives San Isidro La Molina Te hacen un hueco Que voy a mencionar A luz del sur En una empresa de telefonía El gas Termina la obra Deja que se seque Al día siguiente Es más Si te remueven la vereda Al día siguiente No pasa ni cuatro días Es más hermano Te quieren poner hasta granito Más bonito de lo que ya era Todavía te lo den Pero bonito Te lo mandan a barrer Todo todo Al toque te lo arreglan Termina la obra Te lo arreglan Distrito regular Como chorríos Acá 15 días Y me están diciendo Que en Villa María En Villa El Salvador Como a Carabello Pueden pasar cinco meses Y nunca te pusieron La pinche vereda Mi vereda sigue igualita Igualita sigue Imagínate Y encima sigue el huecazo Entonces ¿Cuál es la diferencia? Y me están diciendo personas Aquí Que trabajan de contratista Y dicen Mira Carloncho Cuando trabajamos ahí Siempre tenemos una prioridad Si tú rompes La Molina San Isidro Tienes que arreglarlo al toque Porque la gente que vive ahí Te reclama y te pitea Y no hay problema Entonces la gente De barrio A veces es montonera Pero no sabe a quién reclamar O no sabe cómo reclamar O no sabe cómo reclamar Entonces me parece Que eso es una discriminación Pero Total Porque prácticamente Están buscando a quién la arreglan Y a quién no Y no es así Exactamente Para mí el mismo derecho De la gente de La Molina De San Isidro Tiene el mismo derecho Carabahío Comas Independencia Cuando viven en independencia Te rompían una vereda Te hacían el hueco El tubo El tubazo ahí roto Podía pasar un año Totalmente Mandar oficios Reclamos Cuál era el contratista O lo mismo vecino Y además Y a veces en el mismo hueco Los vecinos ya Como no hay hueco Le tiran su basura Ahora también Habrá que decir Que también una cosa importante Para que funcionen los servicios También es que todo el mundo Esté al día con sus servicios Rensito Winter Desde los confines del infinito Llega un mitad hombre Mitad humano Él es Fumambot Que llega a prender A la gente Con su chispa Y su alegría Fumambot ¿Dónde? ¿Dónde venía? No lo veo ¿Dónde está? No, ese es tu personaje Fumambot No, señor Deporte, voto Una cosa que tengas que hablar Salud, voto Salud, señor ¿Qué ruedas serías? ¿Qué ruedas serías? Salud, vot Inocencia, vot Estás podrido por dentro 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 Re Estás podrido, señor No seas abusivo también No más Transparente voy A ver, tú que heroína sería Lucecita ya Aparte de la ¿Cómo se llama? De la loca tijera No soy la loca tijera Eres la loca tijera ¿Quién agarró la tijera? ¿Dónde está la tijera? Ya se fue Ya se fue La devolviste Pero no A ver, Recito Cuéntale a la gente ¿Por qué le hemos puesto loca tijera? Correctamente Lo que pasa es que el otro día Estábamos acá jugando con Lucecita Conversando con los oyentes Todo y de repente Tú le estabas vacilando Te estabas burlando de algo No, estábamos vacilando Estábamos disfrutando Te burlabas de la pobre chica No me burlaba Estábamos disfrutando acá No, es que tú te rías su cara Claro, me reía Entonces yo me reía Hasta que ella te miró Con su cara de loca Como mi contrato dice Me reía escandalosamente Y entonces Lucecita agarra Y saca una tijera grandota Y nos amenazaba Nos amenazaba como que nos iba a cortar No, 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 mira Sacaba la depredición de bolsillo Ah, no, esa tijera está muy chica No da miedo esa tijera Claro No, me voy al pelo, me voy al pelo No, me imagino Ah, para el pelo Ay, 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 ay Ay, está rápida Lucecita Para eso sí es viva Ah, eso sí, eso sí Para eso sí eres viva Pégate un poquito más Porque no te escucho bien Súbele un poquito más tu micro Ah, ahí está No, el moradito, el moradito El moradito revió Ahora sí, dice Desde los confines del universo Renzo Winder Llega Es un muy malón Una persona El superhéroe Eres superhéroe No Llega el superhéroe Que si yo soy grande Es que hay Eres mitad hombre Mitad máquina Mitad coco rayado Es Coco Box Hola, soy Coco Box Y lucharé con todos mis enemigos No, 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 un ratito Corten, corten La película, corten ¿Qué pasó, señor? Señor, soy director ¿Cuál Coco Box? ¿Cuál Coco Box, señor? Coco Bot Coco Bot, señor No, pues como Locobox Coco Box No tiene nada que ver Bote es una cosa Coco Bot Coco Bot Ya, ya, otra vez Ya, preséntame Renzo A ver, vamos Preséntame Renzo Desde los confines del arco Herrera Llega él No es un pájaro No es un avión No es un cocoli Tú has dicho No es un pájaro Y ese Si ha dicho que no es un pájaro ¿Para qué se le... 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 ¿Por qué se va a ir? Si no es un pájaro No es Usted no tenía ni que salir No soy Disculpe, disculpe Es que lo llamaron Por favor Disculpe, señor Ya pues, muchachos Por favor Desde los rincones del hospital Noguchi Desde los confines del arco Herrera Llega él Mitad máquina Mitad robot Mitad cocada Él es Coco Bot Adelante, Coco Bot Coco Bot Coco Bot Bot, 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 señor Bot, conté, señor Conté, Coco Bot Coco Bot Del siglo XXI y medio Adelante, Coco Bot Hola ¿Cómo están? Soy Coco Bot ¿Por qué te programó la voz? Y vengo a luchar contra Mis más grandes enemigos No, no, no han venido No han venido tu vez Si han venido mis enemigos No están, no están Hoy día es para presentación nomás De Coco Bot Disculpe, para presentación Mis más grandes enemigos No podrán conmigo Soy Coco Bot ¿Cuál es el tema del día? Mi dulce, bella, tierna, hermosa Pura, pulcra Santa, virginal Cándida e inmaculada Y a la vez tijerona Lucecita Si por mí fuera ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta que él es el que hace la fiesta? No, no, no No, no, ya Lucecita Ya, por favor Dios mío La Lucecita, Lé Para lo poco que me queda No, no, por favor Me quedo con pelo A ver, Lucecita, Lé Se lo dice Ay, Dios Tú eres el que estás acá, señor Yo no hago nada Tú eres el inferno Parte del contrato Si por mí fuera Es el tema del día Rencito Winder A ver, ¿qué dice la gente? Estamos en todas las redes sociales Mirá, ¿sabes cuántos mensajes tengo, mi querido Rencito Winder? Ajá Como todos lunes a veces parece que es un poco bajo Correcto Como récord de récord en toda la historia del show de Carloncho Tengo solo cinco mensajes de WhatsApp Solo cinco mensajes Cinco mensajes de WhatsApp ¿Dónde están todos esos robots también? Pero a todos los que participan por WhatsApp A los verdaderos oyentes de moda Ellos se traen el concierto de Darian Sí, ciertamente que lo estarán Porque ustedes saben que nosotros somos La radio exclusiva del concierto de Darian Hermano De la propia boca de Darian, quizás, hermano Por favor Pero buscar esto está más difícil No, no, yo te digo nomás Mira, merita Entonces, que ahora La encuesta responde Moda te mueve con la música que está de moda Te lo dice Darian, Kipa Darian, Kipa ¿Te das cuenta? Ahí, ahí, ahí Ahí está ¿Qué estás diciendo? Notala Te falta una menta Una mentita Con una pastillita de menta Que haré mucho mejor ese efecto, mi amor Me estás pavolando Notala Con una pastillita de menta Porque hace rato tan que le metes allá Una bro dulciada, pero hermosa, mi amor Al pobre No, lo tenemos a Darian aquí acá ¿Lo tenemos a Darian aquí? Lo tenemos a Darian aquí A ver, Carlonchito Yo, yo Mi gente Les habla el Kangri Daddy Yankee Y toda la música mía La puedes escuchar en moda ¿Qué tal? ¿Cómo se nota temprano? ¿Qué tal? Escucha, escucha Madruga, madruga Yo, yo Mi gente Les habla el Kangri Daddy Yankee Y toda la música mía La puedes escuchar en moda ¿Qué tal? No puedes escuchar en moda, mi amor Mi amor Nada más, señor Para que ustedes vean Uy, Carlonchito Déjame decirle a todos, hermano Por favor Darian aquí está acá, señores y señores Gracias, acá Aquí yo, Carlonchito Saluda a toda mi gente De Moda te mueve Aquí les habla Ziggy Dad Daddy Yankee Mundial Daddy Yankee Escucha, dadicito Gracias, Caja Trujillo Me voy a conocer de Perú Qué lindo, por favor Podemos disfrutar de Cusco, Tarapoto Iquitos, Arequipa y Juliaca Con Caja Trujillo Carlonchito Ya tienes motivos para tomarte un descansito Ahorra y viaja Solo tienes que ahorrar en Caja Trujillo Y por cada mil soles De saldo promedio mensual Por titular en tu cuenta Tienes una opción para ganar Ahorra y viaja Primer sorteo 7 de septiembre Además, con tu cuenta de ahorro Total disponibilidad Obtienes de muchos beneficios Cero costo mantenimiento Realiza operaciones por Home Banking O desde tu celular Usa tu tarjeta Visa En cualquier establecimiento Infórmate en www.cajatrujillo.com.b Caja Trujillo Crece con nosotros Gracias por estar con nosotros Caja Trujillo Si por mí fuera Me iría a vivir A algún lugar turístico Y viviría del turismo Carloncho Qué rico sería Porque soy una persona Que vive para la aventura Qué rico sería, ¿no? Qué chévere Contra la vida de esa gente Que no hay así, ¿no? Yo no Pero te imaginas, Carlonchito Viviendo frente al mar Tranquila 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 Si te gustaría vivir frente al mar ¿Qué haces acá? No venga He venido a venir a venir a mi canchita Ya No venga a venir a tu canchita Ya venga a mi canchita No venga a mi canchita Siga a percibir tus sueños ¿Qué haces acá? Lucecita Estaba viendo canchita Para mi hija Para mi hija Para mi hija Estaba Si no es eso Si no es este canchita No se ve La corte y confección Dios Se va a reír Se va a reír Lo que está buscando es mi risa Lo que está buscando es mi risa Lo que está buscando es mi risa Mi risota Si por mí fuera Carloncho Yo votaría a todos los ambulantes en Lima ¿Cómo? Te lo juro que de verdad Carloncho Se ve un poco feo Me gustaría que haya ambulantes Pero en su jioquito Como hay en otros países Todo bonito Que son establecidos Los jiojos establecidos Como tú hace un rato Dices Carloncho A ver ¿Por qué en San Isidro Los jioquitos son bacanes? Y aquí por ejemplo Donde yo vivo San Juan del Urigancho Prácticamente hasta en la puerta De mi casa Venden anticuchos Eso es cierto Ahora mira Y hay una cosa Carlonchito Yo está bien Obviamente si hay empresarios No, no, no Que venden con los ambulantes Déjalos ve Déjalos ve Que vendan No por eso Si hay empresarios Que no tienen dinero Para poder poner un local Lo que sea Está bien que tengan En un principio Que empezar como ambulantes Bacán Pero que hayan Algunas empresas Esas financieras Que les den facilidad Para los emprendedores Para los emprendedores Y que también la gente Se ponga pila Porque no toda la vida No vas a ser 20 años ambulante No es que la informalidad Lo que está mal Es la informalidad Claro pues No vas a hacer O sea también puedes empezar De repente si no tienes Como para ningún capital Pero ya luego Pero buscas siempre Que crecer O júntate con dos Tres familiares Pa 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 Ven una empresita chiquita Sus localcitos Se puede Se puede Oye Renzo Estoy hablando con gente Contratista Que lo que me está hablando Porque en algunos sitios Sí Dice que por ejemplo Una empresa de luz Llega Edelnor Los del sur O lo que tú quieras Llega a un lugar Digamos Para hacer un trabajo En San Isidro Tienen que ir a la municipalidad Para que la prueben Claro Y la municipalidad Es que le da un plazo de tiempo Claro Le da un plazo de tiempo Y qué vas a romper Qué vas a arreglar Y lo supervisan al máximo Si no no le dan el permiso Hay una fiscalización total También tú cuando llegas Por ejemplo A una municipal de independencia Hazlo nomás con Parinay Y te está fiscalizando O sea le llega Pese hermano Entonces ella también Depende de la municipalidad También Ay hermano En cierto Y lo mismo pasa Con los ambulantes hermano Claro Tú no le dices nada Como hay corruptos Que van al negocio Dame 10 soles Y te dejo vender Esa es la verdadera danza Pese hermano Curo Esa es la verdadera danza Curo Ahí viene la problema Totalmente Ahí viene la problema Rensito Winden Oye carlonchito ¿Te puedo comentar una cosita? No, no me comenté nada Para tu santo Para mi santo Te agradezco bastante Ya falta poco Felizmente Esa es en septiembre No, el él ¿El mío? ¿Cómo sabes que mi santo Esa es en septiembre? No, porque así decía Tunei Esta chica me está estoqueando Creo que Dios me ha dicho Bebé Te dejo ahora Ahora Por favor No me implores Por tu hombre no llora Te dejo ahora Ahora Mis maletas de afuera Porque un hombre Prácticamente no llora Oye Rensito Winden No sabes Es lo máximo Es lo máximo Es lo máximo Mi querido Rensito Winden Pero si tú eres Si tú eres Un usuario de claro Mi querido Rensito Winden Un prepago chévere de claro Tú eres un prepago chévere de claro Ya, ya, ya Escucha bien A ver, por favor Ah, que se me acabó mi sal O que te estoy timbrando Escucha bien Escucha bien No te hagas bola por eso A ver, pues ¿Cómo sería? Si eres un prepago chévere Tú puedes llamar a las veces Que quieras usar también Tus redes sociales Sin consumir tu recarga ¿Sin consumir mi recarga? Lo escuchaste muy bien Mi querido Rensito Winden Sin consumir tu recarga ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Tranquilo Quiero explicar a los oyentes Ustedes que nos están escuchando también A ver, por favor, a ver Porque recargando 5 soles Ya Tienes todo ilimitado De llevadas y redes sociales Y lo más bonito Sin consumir tu recarga Sin consumir tu recarga Eso, eso, eso No, no, no Que el chavito también quiere ¿Sas? Es que recarga 5 soles Es que seas Es que llamas Es que entras en las redes sociales Y no consumes tu recarga ¿Sas? Ponte chévere con prepago ¡Chévere! Prepago chévere de claro Gracias por estar con el show de Carloncho Ahí está el chavito por encima Qué hermoso ¿Cuál es el tema del día, mi querida Lucecita? Si por mí fuera Ya 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 Estamos bien Ya Solo lo pide Si Ya No hay más 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 Que te decía Que la principal responsabilidad Es los padres Siempre de los hijos Con esto yo no estaba quitando responsabilidad También a lo que puede venir de algún funcionario De la municipalidad De alguna empresa No, no, no le quito la responsabilidad Pero la principal responsabilidad son de los padres Aquí tengo un mensaje que me llama la atención Porque no sé si a veces uno cuenta, explica Porque lo que uno intenta es aportar Y darle el consejo a los papás Porque algunos pueden decir Oye, tienes razón Carloncho, ¿no? A veces salgo al parque Le digo anda, corretea Le digo a mi hijita Y yo estoy con el celular Mientras Porque tú piensas que lo estás haciendo bien Y no te das cuenta, ¿no? No es ajeno a nadie Cualquiera le puede pasar No, no es ajeno Porque tú piensas que de repente Estoy con mi celular Mi hijita está que corretea por ahí De repente tú piensas que lo estás haciendo bien Pero a veces cuando pasan cosas O alguien te lo dice Tú dices Oye, como que tienes razón Pero nadie está yendo a la maldad Y tampoco le estoy echando la culpa a los padres Porque eso es un infortunio ¿Quieres que te dé un ejemplo mío? Lo que yo he dicho es responsabilidad Claro Que es diferente A ver, dame un ejemplo mío A mi hijo ya como me gusta siempre llevarlo al parque a jugar Yo salgo solo con él al parque a jugar Lo llevo a los jueguitos Entonces él tenía más o menos unos tres añitos Entonces lo subo a esos subibajas Pues no es cierto Entonces él se sienta a un lado Y yo estoy calculando más o menos Que no se vaya a caer En otro lado Haciéndolo del subibaja de la mano En un segundo veo que un chiquito por otro lado Se sacó la mugre Se cayó de otro pasamano No sé qué Todo el mundo se fue para eso La tensión volteó para allá He volteado treinta O sea, ni siquiera un segundo O sea, treinta milésimas de segundo A mirar Y cuando he vuelto Cuando he bajado a mi hijito Lo he vuelto a subir Ya él se había bajado del asiento Y le he dado con el asiento Del subibaje en la boca Que le reventé el labio Pero Menos de un segundo Hacía una voltea así Tín, cuando he volteado No, no, no Escucha Es que fue una distracción de medio segundo Y las cosas pueden pasar Porque el niño se salta Lo que me llama la atención Lo que me llama la atención Que me ponen Que yo hace un rato Digo que la principal responsabilidad De los padres Porque es cierto Claro Eso es cierto ¿Qué conclusión tan tonta, Carloncho? Echar la culpa a los padres Ojalá que vayas con tu carro Te metas a un buzón Y se te reviente la dirección ¿Acaso tú no vas a tener la culpa Por no mirar por donde vas? Llama a esta persona, por favor Llama a esta persona Porque hay que hacerle entender A ver, a ver A ver, por favor A la gente que hay que hacerle entender A veces así Pues porque no Por más que uno quiera A veces este Por favor, Lucecita Ahora, totalmente explicado acá De que la municipalidad Tiene su grado de responsabilidad Todo tiene su grado de responsabilidad Pero la mayor responsabilidad Siempre son los hijos Se le explica al aire Y se le dice Hermanito, ¿qué quieres decir Con lo que pone? Correcto Y ahí vamos aprendiendo Pues Necesito Winder A ver, vamos a ver No, siempre llamamos Porque cuando nos llama la atención Cuando hay cosas que nos descuadran A ver, a ver ¿Qué líquido? Te estamos llamando A ver, el 991-34444 A ver A ver A ver Ojalá que nos conteste Sí, seguro que sí Ahí está Aló, hermano Buenos días ¿Qué tal? Carloncho te hablo ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? A ver, hermanito A ver, explícame ¿Qué quieres decir Con lo que acabas de escribir En tu mensaje? Sí, mira Lo que pasa es que Te escucho de hace rato Que he hecho la responsabilidad A los papás Y eso me parece Muy injusto O sea, es verdad Total Es injusto, es verdad Pero hermano A ver, a ver Espérate, espérate A mí lo que me gusta Es que la gente tenga Este, fundamento para hablar Tú puedes decir Porque es rojo Y después es verde No, no Es injusto o es verdad O sea, no te estoy entendiendo O sea, sostén lo que tú me acabas de decir Enviar en el mensaje Cosa que así Te voy a empezar a creer El mensaje que tú estás dando a la gente Es que Es lo que tú has escrito, pues Que yo digo No, no, no Yo no he echado la culpa Yo estoy diciendo la responsabilidad No equivoques lo que tú has escrito Con lo que yo he hablado No hables lo que yo no he hablado al aire Yo he dicho que la responsabilidad Escúchame, pues Yo he dicho que la responsabilidad De los padres Y tú estás diciendo algo Que yo no he dicho Yo no le he echado la culpa a los padres Estoy diciendo que la principal responsabilidad De todo Cuando uno va a pasear A los hijos Al parque donde vaya La responsabilidad de los padres Y yo me voy a reafirmar En lo que digo Entonces Tú dime Porque yo en ningún momento He echado la culpa Ahora sostén y fundamente Tienes todo el tiempo Que quieras para hablar Lo que yo he escrito Ok A mí me da la impresión De que Tú estás echando la culpa a los padres A la miércoles O hermano ¿Cómo quieres que te explique? Sigue Te estoy diciendo que no He dicho ¿Tú sabes la diferencia Entre culpa y responsabilidad? Bueno No, pero eso te explico Te quiero entender Te quiero entender Hablamos de mi ejemplo Ya, correcto Tú estoy Ya, tu ejemplo Tú actúas Con toda la tranquilidad del mundo Quizás tengas problemas Con la pista libremente No, cuando uno maneja No tiene que estar pensando en el problema Tiene que estar pensando en el volante Para empezar No, pues Así no ¿Cómo que no? La gente tiene problemas Todo el tiempo No, la gente tiene problemas Pero si tú estás al volante Y no estoy pensando en mi problema Mirando al techo Yo estoy manejando concentrado Pero pasa, pues Pasa Pero pasa ¿En qué casos pasa? O sea, tú estás hablando por ti O estás hablando por mí O sea, pues Todo el mundo pasa por ti No, no, no todo el mundo Renzo Tú manejas pensando en otra cosa O pensando en el volante No, pues tengo que estar concentrado En el volante Lógicamente Mi problema va ahí Pero yo tengo la responsabilidad Y el carro Bueno Ahora, Margarita ¿Tú qué manejas? ¿Tú, bienestar Estás pensando en el problema Mira para otro lado O estás mirando tu carro? No, concentrado Pero ahora Puede pasar Nadie te dice que no Pero no es el caso De nosotros, mano Por eso Habla por ti No me metas a mí Yo estoy opinando en la radio Por eso Yo sigo opinando en la radio Y estoy diciendo Lo que está pasando en la radio Por eso te digo A ver, dame el ejemplo De lo que tú estás diciendo Porque yo no he echado la culpa a nadie Tú me dices Ojalá que Ojalá que pases por un hueco Se te rompa la dirección ¿Qué tiene que ver tu ejemplo Con lo que yo estoy hablando en la mañana? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienes que? O sea Tú estás diciendo Que solamente los padres Serían la culpa ¿Qué? La Oh, hermanito Espérate, espérate Espérate Tú, a ver Puedes ingresar a Google Y escuchar lo que es culpa Con responsabilidad Sigues diciendo algo Que yo no he dicho Ese es el problema Tú me estás diciendo algo a mí Que yo en ningún momento he mencionado Que yo le estoy echando la culpa a alguien ¿En qué momento escuchaste Que eché la culpa a alguien? Ya bueno, entendí mal Ah, no, no, no entendiste Porque lo vengo diciendo 80 veces Responsabilidad Y lo sigo diciendo Renzo tiene hijos Y yo a Renzo le diría Si pasa algo Es tu responsabilidad Por supuesto Te lo digo a ti Te lo digo a cualquier persona Pero no estés hablando algo Que yo no he dicho Porque tú sigues muriendo en tu palo No, la culpa, la culpa ¿En qué momento he dicho culpa? Bueno, tú eres responsable Entonces vos estás manejado En tu carro Si ya no te pasa Obvio Porque es una persona Que está manejando responsable Yo soy responsable Porque yo estoy llevando una máquina Soy responsable Y si yo fuera padre Soy responsable de mi criatura Que es menor de edad Eso es lo que he dicho Entonces, ¿cuál es tu mensajito Ese incendiario? No, ya, tranquilo, tranquilo No, es que no Si por mí fuera Todos los meses serían este mes Oye, es que en este mes El niño De verdad que los niños Están súper contentos ¿Qué? Porque San Roque nos regala Dos razones para celebrar El antojo y el redondito ¿Antojo y redondito? ¿Quieren celebrar con los niños? ¡Sí! ¿Y por qué hablan así? No son niños Ah, pero ¿quién es un plazo de San Roque? Porque somos niños ¡Yay! Tranquilo, niño Pumarol Si te portas mal No te va a dar nada Mi niño Pumarol Gracias a San Roque Compartimos el nuevo antojito De San Roque El antojo Deliciosa galleta rellena De manjar blanco Bañadas con cobertura De sabor a chocolate ¡Mmm! ¡Qué rico! Delipioto Sí, así como Además en los bolicocos Chocotejas Zupirito Natías Y las riquísimas barras Y ya estamos En Lima En la avenida Benavilla 2344 Miraflores Terminal Plaza Norte En el Mega Plaza Y el Open Plaza La Marina San Roque San Roque Ponte dulce por dentro Por dentro ¡Ay! ¿Qué dico? Yo quiero a Tío Caloncho Sí, yo también quiero Papá Ah, ¿quiere? Niña Mariana Quiero mi dico Niña juguete Niña juguetona Niña juguetona Porque mi primito Pumarol No me quiere invitar Sí, ahorita te voy a invitar Vas a ver Ahorita te voy a invitar No, primito No No, sí No, primito No, ella crecía Una canchita Compre mi tío Calancho Una canchita Papá No, no te invito a mi tanchita ¡Ay! ¡Ay! Niña que piruete Como un niño ¡Ah! ¡Ped molino! ¡Ay! ¡Qué once! ¿Quién le pasa a Rey? Este Lucecita Le puede meter un palmazo Pero en la nuca Y esa nuca con rollo Ya merece Una nuca con rollo No, señor Una nuca que da A dieta No, se tengo rollo ¿Quién le pancita con rollo? 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 No, por lo más que estoy Enfachadito 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 Nunca se irá Nunca se irá ese rollo, ¿no? De verdad Es que Cámaras divas Me borro Enfachadito Quiero que se ha descolgado De cuando era así Carancha, ¿no? De cuando era carancha Mi piel excedente Mi piel excedente En su cuerpo puedo ver La definición Se ve que lo trabajé Es motivación Hola, Rochito ¿Qué hora es el talía? ¿Quién le pancita con una visión? ¡Hala, mis amores! ¡Mis amores! Si por mí fueres El tema del día ¿De quién, de quién? El Talía Challenge Talía Challenge ¿Talía Challenge? Sí Ah, no, ha salido Los jóvenes Estamos con eso No, los millennials Estamos con eso Me escuchan Yo ahorita estoy Yo ahorita estoy en el ¿Cómo se llama? En el... Luz Clarita Hice Luz Clarita Uy, de verdad que sí ¿Hasta se hace falta? ¿Hasta mi luz clarita? ¿Hasta tiene el Sin Sangre en la Cara Challenge? ¿Hasta tiene el Sin Sangre en la Cara Challenge? Buenos días, chicos Si por mí fuera Le daría un jalón de oreja A todos esos padres irresponsables Que descuidan a sus hijos Para estar pendientes del celular Estar chismoseando O estar mirando cosas que no deben Cuiden a sus hijos Para que los traigan al mundo Si no los van a cuidar Ahora, tampoco Ahora, no se trata tampoco de exagerar Ahora Nadie está libre Cualquier papá puede agarrar su celular Nadie está libre de echarle la culpa a nadie Acá nadie echa la culpa Porque son infortunios Cosas que nadie quiere que pasen Correcto, por supuesto que sí Pero lo importante es que uno Tiene que estar alerta Si alguien no te lo dijo Pues tú empiezas a aprender Claro Y qué bien, lo escuché en la radio Que en verdad uno es principal responsable Sí, pues Si hay muchas autoridades Que son irresponsables Si hay mucha gente Que es imprudente Pues yo no lo voy a hacer Y sobre todo Si tengo hijos menores Ese es el mensaje Que se quiere dar Y es muy importante Lo que habías hecho hace un momento De aclarar Que es la diferencia Entre ser culpable Y responsable Totalmente Tiene que saber perfectamente El significado de las palabras Para poder opinar Lógicamente por eso Tú no puedes opinar sobre la nada Por favor Un saludo para nuestro amigo Christopher De mi barrio Independencia Que acaba de llegar a Perú Escucha lo que me dice Hola, me llamo Christopher Soy de Independencia Acabo de llegar a Perú De los Estados Unidos Y un amigo me hizo escuchar En la radio moda ¿Sabes qué? Después de 11 años Que vuelvo a escuchar la radio Siempre la escuchaba Cuando estaba niño Y bueno A esa edad Yo me fui a los Estados Unidos Mira, qué lindo Ahora casi con mucha nostalgia Y sentimientos encontrados Me acuerdo cuando salía Marci el Marciano Claro Ah, me siento con mucha nostalgia No sé si llorar o reír De volverte a escuchar Carloncho Que serás un entrañable amigo Por muchos años Saludos a todos Gracias RP Radio Saludos desde San Francisco Mira, qué lindo O sea, él no se escucha De que lo que hacían Programa de Nenera Nuestros papás No, Rencito No, es que él se fue niño Mira, Rencito Winter Él se fue niño Y alguien le dijo Oye, escucha moda Por la aplicación O qué será Y nos escucha desde allá Y qué bonito Rencito Winter De San Francisco Nos están escuchando Rencito Winter Si por mí fuera Es el tema del día Buenos días, chicos Si por mí fuera Te regalaron un poco de pelo Carloncho Pero no quiero quedarme pelado Igual que tú Saludos, Patón y Alex Acá en Cajamarca Yampierro Ya, batía Ya, batía Él es malcriado Te das cuenta Ahora, está bien tu generosidad Pero malcriado Él es malcriado Él es malcriado Si por mí fuera Si por mí fuera Ah, dice Si por mí fuera Comer chatarra No engordaría Esto es lo que más come la gente Carloncho De verdad Me gustaría que la chatarra Sea dieta Es que la chatarra es dieta ¿Es dieta? Sí, claro Cualquier Claro, es dieta Cualquier alimento es dieta Es una dieta hipercalórica Ahora, cualquier comida Es dieta O sea, lo que tú ingieres Durante el día Esa es tu dieta Claro Ahora, que tú combines mal Que tu dieta sea Exceso de carbohidratos Exceso de grasa Totalmente Esa es tu dieta Ahora, cuando la gente dice Estoy haciendo dieta Todos los días nosotros Hacemos dieta Todo lo que nosotros Metemos a nuestro cuerpo Solo que hacemos una dieta Pero de porquería Claro, una dieta basura Claro Es muy diferente Con excesos Con excesos Correctamente Si por mí fuera Me la pasaría todo el día Carloncho haciendo deporte Lo malo es que tengo que chambear Ahora tengo un trabajo Que ingreso a las 8 Tengo que levantarme Antes de las 6 de la mañana Si no, no llego Y bueno Y a veces salgo a las 6 de la tarde Llego a mi casa a 9 de la noche Y a esa hora, te lo juro Solo hay cansancio Lo mismo me pasa a mí, hermano Ya no puedo salir a correr como antes De verdad que sí Es diferente porque ¿Sabes qué? Una de las mejores formas De combatir el estrés Hoy por hoy Es hacerlo correr un poquito No, a mí me estresa Hacer deporte ¿Te estresa? No señor Porque te desestresa ¿Te acuerdas? A temprano sol Le hemos salido a correr Es rico Si por mí fuera Carloncho Te lo juro Me tería presos A todos los pitaños En la esquina de mi barrio Muchos ni siquiera Viven en ese barrio Pero no sé cómo hacen Conozco a 3, 4 Pero cada día en la esquina Hay más Y a veces se agarran A piedrones Y hasta balas He escuchado Carloncho Te lo juro Que aquí en San Juan Del Urigancho Ya no se puede vivir Si por mí fueran Los adultos mayores Carloncho No pagarían pasaje Ni en ningún establecimiento Como el transporte público Ni algún tipo de espectáculo A los ancianos Hay que darle una vida Mucho más digna Es cierto ¿Por qué las personas mayores De 65 por ejemplo ¿Por qué deberían pagar pasaje? De 70 ya ponlo Ya 70 ya No pero como se vive Hoy por hoy A los 65 Ya estamos un poco chamecado Ya no jala No pero si a los 65 Todavía tienes que trabajar También Ahora te jubilas A los 80 Ahora ya no hay jubilación Ahora hay muerte O jubilación Y disfrutas de tu dinero Para tus hijos Tus hijos van a disfrutar De tu dinero Oye hermano Tú has visto los turistas Que llegan al Perú Señores de 50 años De Estados Unidos De Europa Todos son jubilados Claro Es que esas personas Sí leen los planes de gobierno Esas personas leen los planes de gobierno Leen pues Leen antes de votar Ese es el problema Un país ignorante Va a tener una vejez Totalmente No digna Suena fuerte Pero es así Rencito Claro que lonchito Has dicho algo bien cierto Rencito Si por mi fuera No habría congreso Porque solo sirven para robar Y encima cada congresista Se lleva al mes un billetón Mire El congreso debe existir Claro ¿Cómo que no? El congreso es importante Porque Porque el poder legislativo Es sumamente importante En nuestro país El problema no es el cargo Sino quién lo ocupa Correctamente Quien lo ocupa Pero para mi debería ser Un cargo gratuito Que la gente entre gratis Porque si tú quieres servir al país Entonces va a ir gente Que tiene su billete Y que ya quiero ahora Servir al país Mira un congresista Entre sueldo y gastos Al mes Te cuesta más o menos Unos 60 mil soles Claro Por congresista Hasta un poco más Hasta un poco más Si tiene comisiones Todo sería un poco más Por eso estamos congresistas Si propone cosas Claro ¿Cuál es el tema del día Mi dulce, tierna, bella, hermosa Cándida Pura Virginal Y cancherita lucecita ¿Qué? Si por mí fuera ¿No estás con tu traje de canchita? Ah, ya Ah, ya es cierto, ¿no? Sí, sí Perdón, perdón Si por mí fuera Es el tema del día No sé por qué dudas Si es inocente ¿Por qué ha dudado? Porque estaba pensando Y ya ¿Cuál es el tema del día, por favor? Ay, Carlos Chito Carlos Chito Sonríe, sonríe, por favor Sonríe Chiquis, chiquis Chiquis, chiquis Chiquis, chiquis Claro, pecaronchito Te estoy tomando una fotito, por favor Mira, Rencito Winde Yo te voy a tomar una foto Yo te voy a tomar una verdadera fotito Pero de la pita Rencito Winde Una foto pero de la pita No, no Verdadera, por eso ¿Qué es esto? Dale más vida a tus fotos Con los nuevos Samsung Galaxy J Con pantalla Infinity Infinity Fotos con más likes Más seguidores Y más colores ¡Oh, wow! Y los colores al máximo Con los nuevos Samsung Galaxy J Con pantalla Infinity Más información en Samsung.com.pe Samsung Ahí no me la dejo Samsung, Carlos Chico Gracias, mi querido Rencito Winde Sí, Rencito Winde Ahorita tendría que Tendría que Ay, Rencito Winde Oye, pero Carlos Chico Dejame decir una cosa también muy importante Gracias Samsung por estar con los ojos Lo mejor Así, más o menos Un poquito de chepinito Para amenizarlo mañana Ya, mi querido Rencito Winde A ver, Chinto Ponte una pista No seas aburrido Aunque te puedo recomendar Te puedo recomendar Tengo una que está Para recomendarte Ah, no, no, no Ya me tienes harta con tu Tengo una para recomendar Que está muy buena Carlos Chico Una recomendación de aquellas Ay, no más Rencito Winde Gracias De mi artista que lo adoro Cualquier cosa Me encanta mi artista Cualquier cosa Yo te voy pasando la voz Me encanta mi artista Lucecita se fue a pedir su desayuno No sabe que todavía Nosotros estábamos en vida No, te digo Que mi chico Me encanta mi artista De verdad que Ajá, tan longito Si por mí fuera Es el tema del día Si por mí fuera Choro que se agarre robando Le cortaría la mano Ah, su madre Nos quedamos con puro manco nomás Nos quedamos con puro manco Tú te imaginas Rencito Choro que agarra Choro que se le corta la mano Oye, Carloncho Al pertenecer iba a robar con los pies Puro muñón, puro muñón Dele, dele Ah, supermano, por favor Carloncho, si por mí fuera El hombre debería poder tener Todas las mujeres que quiera Va a ser hipocresía, Carloncho Todo hombre falso Señor Oye, tú estás loco, ¿no? Loco, tu hermano, ¿qué tienes? ¿Estás loco tú? Oye, sí, debería también un poquito, ¿no? No, señor, no Rey, ¿por qué los árabes sí? Porque los árabes, porque Para empezar ellos son así disforzados Porque ni pantalón usan Ni pantalón Pulito vestido, ¿no? ¡Rapita! ¡Rapita! Si por mí fuera Me llenaría el cuerpo de tatuajes Pero no puedo Porque mi chamba, Carloncho No me lo permite Pero está bien Ya hemos dicho Que el que quiera hacerse tatuajes Que se lo haga No, pero hay trabajo Que no te permiten Hay trabajo que sí Si en el trabajo dice Eso no es ni discriminación ni nada Sino que Cada trabajo alinea su... Soy niñero, Carlonchito Está tocando la cara ¿Cuál es el tema del día, mi dulce, bella, tierna, hermosa, pura, cándida, lucecita? Si por mí fuera Si por mí fuera ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Qué pasa, chicos? Tranquilo Tranquilo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Ay, me engreí! ¡Ah, te engreí! No te den engreí porque te viste, chico ¿Eres bebita, no? ¿Eres bebita? ¿Eres bebita? ¡Eres bebita, déjala, bebebita! ¿Eres bebita? Sí, pues, bebebita Ven, me tomo a tu liberón Exacto No te voy a ir aquí, ya también Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ahora te voy a botar tu chanchito No, la vaca ya Ya mi mamá me hizo botar ya Pues te va a hacer daño, no te quedas la pequeñita La que me hace juguete ¿Qué más te hace falta? Si tienes el sol y el aire Mira Luz Coquimbo ¿Qué más te hace falta? Luz Coquita Luz Coquita Te llaman hacer unas gratis Si corre en pie Una ilusión Si amanece y te empapas de amor Si mi mamá no te da su calor Ah, te gusta también Nada, me encanta Luz Coquita Luz Coquita Luz Coquimba Luz Coquimba, señor Luz Coquimba, señor Pregúntale a Luz Coquimba Pregúntale a Luz Coquimba Ahí está pues ahí está Pregúntale a Luz Coquimba ¿Qué? ¿Qué da marrisa la felicidad, señor? No, te canta, vos te canta Me da la entrada ¿Qué más te hace falta si tienes al sol y al aire? Mira cómo cantan los coquimbas, mira, a ver. ¿Qué más te hace falta si todas las mieles están en la esquina y el barrio? Es un muchacho con mucha visión, que le gusta siempre el sopelón. Es un muchacho que está muy pegado. ¡Allá! Pegado al bici. Dice, tu monita. No, 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 señores. Vale, cambiamos de letra, hacemos otra mejor. A ver, a ver. Hacemos otra, cambiamos. Si fuera tan amable, aquí en el show de Calocho. Gracias, público. Gracias, público. ¿Qué más te hace falta? Ya tomaste tu emoliente. ¿Qué más te hace falta? ¿Qué más te hace falta? También tu pancito con torreja. ¡Qué rico! ¡Miam, ñam, ñam! También comiste pan con chicharrón. ¡Qué rico! Jugo de papaya y naranja. ¡Ay, espérate! Le has metido cancha y pucuitos. ¡Ay, ay, ay! Un poco de leche. ¡Ay, me duele, un poco, amor! ¡Ay, me duele, un poco, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso te pasa por canchera, por canchera, por canchera. Ahí está tu engreído. Ahora vamos a ganar la tercera versión de... A ver, por favor. Esa queremos escuchar, por favor. Mira, a ver, aquí con el... Con la venganza. Y en el ojo. Pues mira cómo fue esos. Unos colitas imaginarias. ¿Qué más te hace falta si tú ya te has reconciliado? ¿Qué más te hace falta si después de haber estado peleado? Todo pasó por una bloqueada, pero nadie lo quiso hacer. Pero no te preocupes que ya está solucionado. La danzante, la danzante, ella es la danzante, pero no la moleste, porque es la loca tijera. ¡Ay, ay, goza! ¡Ay, mi compañero, mi compañero! ¡Gosa, Mariano! Yo también voy a hacer mi paso del juguete. ¡No, prendanme! ¡Lo que hiciste! ¡Sale más chévere! Bueno, aquí estamos con la loca tijera. La chica, la capitana juguete. ¡La capitana juguete! Capitana juguete. Ella come de toditito. ¿De toditito? No hay problema, le mete frejón. Si tiene que tomarse leche. ¡Ay, ay, ay! Y encima ceviche. ¡Ah! Puro juguete. Puro juguete. ¡Puro juguete! ¡Canta, Lucecita! ¡Canta! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta! Su calzoncito. ¡Párese con quemada de llanta! ¡Puro juguete! ¡Está derrapando, está derrapando, está derrapando! ¡Puro juguete! Y miren, y hace su pasito en el juguete. Lucecita hace su pasito en el juguete. ¡Ah! ¡Hace su pasito en el juguete! ¡Hace su pasito en el juguete! ¡Hace su pasito en el juguete! ¡Más que hace falta! ¡Ay, Rencito Will! ¿Cuál es el tema del día? No sabemos quién es el día. Mi tierno, dulce, también. Si por mí fuera. Si por mí fuera. Todo el día escucharía a mí y a Luz Clarita. ¡Ay, mi lindo! Ten mucho cuidado que te soples. Toditito lo estás metiendo. Hasta tu zapatía y DNI. Dejase empeñar, anda por el vicio. ¡Fu monita! ¡Ay, ay, ay! ¡Fu monita! ¡Ay, ay, ay! La oscuridad agarra hacia ahí. ¡Escende una luz, escende una luz! Se enciende una luz, pero para lanzar. ¡Ay, ay, ay! ¡Fu monita! ¡Fu monita! ¡Fu monita! Si él te viera, diría que ella pasó por ti. Porque te ha dejado un poquito. No entiendo. ¿Qué momento? No, ya, ya. No, ya, ya te piques. No, nada, nada. Tiraste un mal centro, compañero, ya. Sí, ya, ya. Sí, sí. Tiraste un mal centro, tiraste un mal centro. ¡Ay, qué lindas son las historias de mis amigos! La capitana juguete. Con mi amigo y mi compañera en la loca tijera. ¡Ah, ah, ah! ¡Esta quiere, que esta quiere! ¡Esta quiere, que esta quiere! Esta vaina se pone bueno. ¿Qué más te hace falta? Si lo bello de este mundo es gratis. Sí, la niña vegetal. Si correte una ilusión, si amanece y te empapas de amor, si mi mano te da su calor, ¿qué más te hace falta? ¿Qué radio escuchas? Radio Modita. Radio Modita. Es una radio que tú escucharás en las mañanas y en las noches. ¡Anota! Radio Modita. Pero también en las tardes. Radio Modita. No alcanzamelo. ¡Anotala! Por el amor. La mañana y las noches va en el Ruta Andiales. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Windoloro? Que no te importa absolutamente nada, Rencito. Si por mí fuera. Esa vocecita, Rencito Windoloro. Una sensualidad que te caracteriza, ¿no? Si por mí fuera estaría con mi amigo de la oficina. Me gusta mucho, dice. ¡Uy, Dios mío! Me gusta bastante, pero tiene una pareja de años en la oficina. Aunque ganas, no me faltan. Está rico, Carlonjo. Y a ver, después el tramposo es el hombre. ¡Qué maldita! Ahora defiende, pero tú que haces tu marcha por la femenina. A ver, pues, lucecita. Pero tiene derecho la chica. Tiene derecho. Solamente está mirando. No ha dicho que nada. Ha dicho sin por ella. Ya está diciendo hombre ajeno, hombre ajeno. Porque tienes un... Ahí sí, ahí sí. En cambio, cuando un hombre mira, hay mañoso todo. Eso, eso. ¿Por qué? No he dicho nada. Yo no he dicho nada. La igualdad, pues, también. La igualdad. ¿Sí o no, Rencito? No, 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 no. Oye, Rencito Windoloro. Chicas, chicas, chicas. No, es el anterior. Claro, claramente. Hay que darle más vida a tus fotos con los nuevos Samsung Galaxy J. Con pantalla Infinity. Fotos con más likes, más seguidores y más colores. Vive los colores al máximo con los nuevos Samsung Galaxy J. Con pantalla Infinity. Más información en Samsung.com.b. Gracias. Samsung por estar con el show de Carloncho. Y con esta risa, pero que te genera una confianza. Me encanta. ¿Cuál es el tema de Rencito Windoloro? Por supuesto. Si por mí fuera. Si por mí fuera, los contrataría para que me hagan el show aquí en mi casa, Carloncho. Te lo juro, los amo. Mundo es gratis. Mi nombre es Fernanda. Me gusta. Que vengan todos hasta la Capitana Juguete. Exactamente. De repente viene con muchas sorpresas y juguetes. Claro, la Capitana Juguete siempre tiene sorpresas. Bueno, con Juguete va a ir de todas maneras, pero lógicamente. Mira, Juguete va a ir. Que no se olviden que este día miércoles, este día miércoles, aquí en la radio, el día miércoles aquí en la radio, no se vayan a olvidar que esperamos a todos los que hacen impro. Así es. Se vengan antes de las 10 de la mañana, todos, hagan su cola aquí en la puerta de la radio. Calle Juan Barra, ¿qué número es esto? 1-7-3. 1-7-3. Si vienen en el Metropolitano, se bajan para Ero Terán, caminan una cuadra, cuadro y media para Ero Terán. Bajan para Ero Terán, caminan cuadro y media en el Metropolitano, vienen antes de las 10, todos los que hacen impro. Porque este miércoles tenemos la batalla de gallos reloaded, mi querido Rensito. Ciertamente que sí, mi querido Carlonchito. El show de la impro, Rensito. El show de la impro, mi amor. No solamente rap, tienen todo tipo de impro. Salsa, bachata, lo que quieran. Bachata, reggaetón, merengue, lo que quieran, lo que quieran, chicos. Vallenato. Vallenato también, claro. ¿Vallenato? Bailando con Irma, vallenato. A todito me lo pongo a vacilar. Vallenato, vallenato. Caracas, caracas. Let's go it. Que tú sabes que nosotros lo tenemos bien. Somos moda, te mueve con la música que está de moda. ¡Anótala! Te tienes harto con eso, escúchalo en tu casa, Rensito. Estamos promocionando otra que todavía no es sexy. Con sexito, pique la pongo. Hay una versión inglesa esta también, ¿no? Si por mí fuera, me iría a vivir el extranjero, carroncho. Este país se va para abajo sin que nadie detenga, sobre todo la corrupción. Me da cólera, carroncho. Eso que el Perú es chévere, su comida, igualito, carroncho, me voy allá y como comida peruana. Este país es una basura. O sea, tampoco así de feo. No te rayes, me compare. No te rayes, me compadre. O sea, mira, es un país... Te rayes, baby, tiriaca. Es un país rico, hermoso. Solo que en realidad no lo estamos cuidando como... Imaginemos que esa fuera una relación de pareja, carroncho. Rensito Winter. Cuando yo era niño se decía lo mismo. ¿Qué cosa? De que no le estamos cuidando. Y hace años también... No, que el país puede ser hermoso. Que el país es un rico, sentado en un asiento de oro, ese también... O no, Lucecita. Sí, siempre se ha dicho. ¿Cuándo vamos a cambiar? Te dirás, te harás viejo, tendré 80 años y seguirás diciendo lo mismo. Faltan como cinco generaciones, más o menos, para que haya un poquito... Veinte generaciones, ya pasó ya... No, no, no. Que vengan los retilianos. Que vengan los retilianos y también. Que maten la ciega al espacio. Ahí está, claro. Y metanme una bomba. Ahí está. Si por mí fuera, retrocedería en el tiempo, volvería a tener 17 años y tomaría las mejores decisiones. Porque mi vida, Carloncho, te lo juro, que es la peor. Tengo que trabajar todo el día, mantener a mis dos hijos, que son de dos compromisos que he fracasado como padre, como hombre, como persona. Te lo juro, me siento derrotado de la vida. Pero, ¿qué hago? Tengo que seguir viviendo. La sonrisa se ha apagado de mi rostro hace bastante tiempo. Yo creo que deberías... Eres un derrotado, hermano. Muy derrotista, hermano. Sí, sí, no seas derrotista, hermano. Por favor. Hay gente que con la mitad de cosas que tú puedes tener para poder salir adelante, hace maravillas, hermano. Por favor. Uy, mira, tenemos más comentarios. Más comentarios, que se sobran. Pérense todos los comentarios, Carlonchito. Están sobrados, sobraditos. Si por mí fuera me devolviera para Venezuela, para no estar mercalando miradas malas aquí. Y nos estén catalogando a todos juntos por igual. Qué pena, de verdad. Qué lástima, de verdad. Sí. Ahora, Rezo es un defensor de los venezolanos, ¿no? No, yo soy un defensor del sentido común y defensor también de recordar que todos somos en Latinoamérica. En la mayoría de los casos todos tenemos algún familiar o alguien que conocemos que es un migrante y que nos gustaría que nos traten con respeto y con cariño si somos personas de bien, ¿no? Claro, no pueden tratarnos como ciudadanos de otro nivel. Por supuesto. Por ejemplo, si Rencito Winder, sé que tenemos mucha ignorancia en el país, o sea, no pidamos otras cosas, ¿no? No, claro, por eso te digo. O sea, la gente reacciona como está acostumbrada. Mirá al ciudadano senegalés que prácticamente lo han linchado, hermano. Si no había autoridades, lo mataban. Claro. Pero si nosotros vamos al extranjero... Porque era juicio popular. Por eso Dios. Era juicio popular porque pensaban que él era el violador de la niñita. Ya habían hecho una historia toda la gente. Y en la red ya había una historia, atrapen al violador. O sea, ni la gente... Ya habían compartido, ya habían compartido. Ya habían compartido atrapen al violador. Este sería ya... O sea, nos gusta la novelería. Por eso. Peruanos en el extranjero, si tienes familiares acá en Perú, que tú les puedes compartir lo que es la migración y lo difícil que ha sido para nosotros también salir adelante, compárteles. Porque hay mucha gente, parece que se ha olvidado acá, que también tenemos muchos compatriotas, casi tres millones de compatriotas en el mundo, ¿no? Pero Rencito Winder, pero la responsabilidad no es de nuestros hermanos venezolanos, que yo entiendo que hay que tratarlos bien. No porque viene una persona de mal vivir, tú vas a catalogar a todos. Claro. Pero lamentablemente, los peruanos, por ejemplo, en Milano son recontra mal vistos. Tengo amigos que en Italia son mal vistos los peruanos y me puede escribir. Claro. ¿Y por qué son mal vistos? Porque hacen su pollada, se agarran a balazos, a cuchillazos. En Milano se agarran a botellazos, se hacen de todo ya. Claro. Entonces, se portan mal, pero de repente hay otros peruanos que no hacen eso, ya lo catalogaron. Correcto. Entonces, pero lamentablemente, muchas veces lo que hace uno, malogra lo del resto. En este caso, Rencito Winder, son menos de cada, no sé, pues mil venezolanos que hubo. Habrá uno que comete ese tipo de atrocidades. Claro. Pero yo te quiero decir algo más, Rencito, para complementar eso. Cometen ese tipo de atrocidades, pero yo te tendría que decir algo más, Rencito Winder, para complementar esto. La gran responsabilidad, la gran responsabilidad de la mala migración en nuestro país y en las autoridades. Totalmente. Entonces, ahí hay responsabilidad más culpa. Totalmente de acuerdo. ¿Me entiendes? Totalmente de acuerdo con ti. Entonces, hay algo, mira, Rencito Winder. Ahora le ponen restricciones a la gente que va a venir de Venezuela. Entonces, ya hay una especie de, nos hemos puesto las pilas tarde. Claro. Correctamente. ¿Por qué tarde? Porque han llegado dos, tres personas de Venezuela y lo que ellos quieren es complementar a su familia. Si tú te ganas dos dólares en Venezuela para llegar a 600 dólares que te cuesta un pasaporte, los estás matando familiarmente a los que vinieron. Era que tú pongas las cosas claras desde un principio. Claro. Entonces, ahí es el problema. ¿De culpa de quién es que venga un delincuente que ni siquiera le pidieron antecedentes penales? Claro. Mira, ¿tú crees que no hay venezolanos que vinieron con sus antecedentes penales en el brazo? Claro. Pero no se lo pidieron. No, pues. No se lo pidieron estas personas venezolanas. Exacto. Entonces, ellos pasaron. Pero así como no se lo pidieron a una persona noble, honrada y honorable que vino, tampoco ese delincuente, ese maldito que viene a presionar al gatillo, tampoco se lo pidieron. Claro. Entonces, ahí no solo es responsabilidad, sino que ¿culpa de quién es? De las autoridades que no han filtrado y no han tomado las medidas previsorias para lo que puede venir, porque es una migración masiva, lógicamente. Exactamente, Rencito. No estamos hablando de cinco extranjeros que están entrando en París. Entonces, ahí no solo va la responsabilidad, sino hay una culpa directa. Claro. Entonces, la culpa de lo que está sucediendo ahora son de nuestras autoridades inoperantes, Rencito. Claro. Mira, sin necesidad de ponerlo en una ciudad. Mira, por ejemplo, el tema del caso del colombiano este que se ha fugado porque le metió un cuchillazo a una persona. Ahora lo han visto su historia. Acaba de llegar al Perú, ¿ah? Su historial, una cantidad de fotos con armas, anticuchos y cosas por el estilo. Te voy a decir algo, Rencito Winder, para que la gente lo entienda, para que la gente lo entienda. Porque hay mucha gente que está harta, y yo converso con, no, no, ya estoy harto de los venezolanos. Entonces, hay muchas historias que se pueden tejer. En realidad, a mí no me afecta. A mí lo que me afecta es que hayan, que nuestras autoridades hayan sido tan inoperantes. Inoperantes. Eso me molesta y muchísimo. Como en tantos casos, Jalonchito. Entonces, ¿qué sucede, mi querido Rencito Winder? Yo te voy a decir algo. A ver, a ver, a ver. Yo te voy a decir algo. Pensar que por culpa de uno, todos los venezolanos lo vas a meter en el mismo saco, es pensar que tu hombre, tu mujer peruana, o en este caso yo hombre, pensar que porque alguien que una mujer te engaña o te va mal en el amor, todas las mujeres son iguales. Claro. O sea, es tan estúpido que, por ejemplo, que piense una mujer porque tu última pareja te sacó la vuelta, tú metes en todo el saco a los hombres. Todos los hombres son una porquería, claro. Todos los hombres son una basura. Claro. ¿Me entiendes? Es un pensamiento muy básico. Por supuesto que sí. Demasiado básico, pero así a veces funciona en nuestro país. ¿Cómo que lo ves todos los días en las redes sociales? Regresamos, Rencito Winner. ¡Gracias! 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 Atentos, esta es la hora en Moda Te Mueve, gracias a Aquí tú la tienes, Moda, Moda, con la música que está de moda